El comunicado de los 173 alcaldes es el siguiente. Nosotros los 173 alcaldes nacionalistas democráticamente electos, el pasado 26 de noviembre del 2017 declaramos lo siguiente. Número uno, que respaldamos el derecho del Partido Nacional de Honduras a participar en el gran diálogo político nacional, ya que somos la fuerza política mayoritaria en el país en todos los niveles electivos. En tal sentido, instamos a nuestras autoridades a mantenerse firmes e inclaudicables con su presencia en este diálogo político, a instalarse bajo con la coordinación de las Naciones Unidas. Número dos, consideramos que el éxito del diálogo político sólo puede obtenerse con la inclusión de todas las fuerzas políticas representativas del pueblo hondureño. En tal sentido, excitamos a las Naciones Unidas para que en el marco de la justicia política proceda a incorporar al referido diálogo a todos los representantes de todos los partidos políticos legalmente organizados en nuestro país. Tercero, como alcaldes en funciones, hacemos un llamado al señor Igor Garufulic y demás diplomáticos acreditados en el diálogo para que sean garantes del derecho del Partido Nacional de Honduras a participar como miembro de pleno derecho en todas las instancias de discusión. Confiamos en que la construcción del diálogo nacional prevalecerán los intereses del pueblo hondureño.